Bienvenidos, en el día de hoy vamos a visitar las instalaciones del Club Neptuno, cerrado desde el año 2019. El Club Neptuno nació el 2 de diciembre de 1912 como club deportivo con énfasis en la práctica de la natación. Durante más de 20 años el club no contó con una sede definitiva y fue teniendo sedes temporales en distintos lugares hasta que en el año 1935 se instaló en su actual ubicación. El edificio sede fue construido a lo largo de los años en distintas etapas. Previamente en esta misma ubicación, sobre las calles Piedras y Juan Lindolfo Cuestas, se ubicaba el llamado Establecimiento Balneario, un emplazamiento de índole recreativa en donde se contaba con dos grandes piscinas, una para hombres y otra para mujeres. El mismo había sido impulsado por el empresario Emilio Reus, quien también sería el promotor del Hotel Nacional que se ubica justo en la cuadra siguiente al club. Para los años 30 el establecimiento balneario ya se encontraba demolido dando lugar a la construcción del Club Neptuno. Por su parte, el Club Neptuno fue ampliando, no sin sus dificultades, su estructura y sus servicios, teniendo dos piletas, nueve gimnasios, salón de actos, vestuarios, duchas, solarium, peluquería, bar, tienda, boutique, baños turcos y clínica médico deportológica, entre otros servicios. Incluso en sus inicios el club contaba con una chata sobre las colleras arandí, esto es previo a la construcción de la actual Rambla Portuaria. Si bien el club llegó a tener un pico de unos 15.000 socios, las dificultades económicas parecían ser recurrentes y especialmente sobre finales de los años 80 que el número de socios empezó a disminuir progresivamente. Pese a que la institución firmaba una gran cantidad de convenios con diferentes instituciones, con reducciones de la cuota de hasta el 80%, el número de socios mantenía una tendencia a la baja. El cambio de la ubicación de la terminal de ómnibus y el despoblamiento de la ciudad vieja no ayudaron a mantener la vigencia del club. Y el último club después de seis años, se despegue en un pico de la terminal de ómnibus y el terceros necesarios que se llevó para las acciones de los años 80,000 personas en un grupo de municiones con diferentes instituciones, Deudas y salarios impagos, reclamos de exjugadores y malas gestiones, que incluso llegaron a provocar una intervención del Ministerio de Educación y Cultura en el año 2002, generaron una lenta decadencia que también afectó el estado de las instalaciones, que antes de cerrar ya se encontraban desactualizadas y con problemas de mantenimiento. Finalmente, en marzo de 2019, el club cerró definitivamente sus puertas. Poco tiempo después, el edificio quedó en manos de la Intendencia de Montevideo, quien es la dueña del predio. Si bien se manejaron distintas posibilidades para la utilización del edificio, el costo y el mal estado ediligio juegan en contra y por ahora no hay un destino claro. En los hechos, estas instalaciones se han convertido en un recurrente set de filmación para diversos contenidos audiovisuales, incluyendo series y películas, gestionado a través de Montevideo audiovisual. Otras áreas han quedado clausuradas y fuera de los límites debido al mal estado edilicio. La piscina principal del Neptuno cuenta con 50 metros de largo. En su época, catalogaba como piscina olímpica, pero actualmente esa categoría requiere 8 carriles y esta piscina cuenta con 7. La piscina se encontraba originalmente al aire libre y también tenía una plataforma de 10 metros para realizar saltos. Además, tenía unas extensas gradas para el público que asistía a ver los partidos de waterpolo y las diferentes disciplinas acuáticas. Años después, se decidió usarle techo y que la piscina pasara a ser interior, como la podemos apreciar hoy en día. Por su parte, las gradas quedaron en su mayoría excluidas del recinto y en la parte externa del complejo, quedando completamente inutilizables y dejando una presentación edilicia bastante entreverada. Música 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 También hay una piscina más chica de 25 metros. La misma se encontró durante algunos años sin uso debido a su mal estado, hasta que en el año 2010 se aprobó la ejecución de un presupuesto participativo de la Intendencia para su recuperación, contando con un presupuesto de unos 3 millones de pesos, por lo que la misma, a día de hoy, más allá del abandono de los últimos años, se encuentra en relativamente buenas condiciones. Música 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 Este lugar, devenido un set de filmación, por ahora permanece sin un nuevo uso para el edificio o el espacio que ocupa, formando parte del repertorio de lugares olvidados de la ciudad vieja. Y hasta aquí ha llegado esta visita a las antiguas instalaciones del Club Neptuno. Hasta pronto. Música Música Música